Diana González denuncia que el pasado 15 de septiembre una persona trató de violarla al interior de su propia casa, ya que la había dejado abierta. Yo tenía mucho miedo, yo soy cristiana, me encomendé a Dios y mostré mucha seguridad porque soy terapeuta y sé cómo manejarlo. Y le dije que no se atreviera a tocarme, que yo lo iba a denunciar. Señala que en el momento le dio un golpe al presunto agresor y salió corriendo. Él habitaba en la habitación 13 o 14, él vivía ahí. Nada más se conocían de vista. Sí, de vista nada más. Hablé seis veces al 066 y no acudieron. Por la situación inició una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado de Grétaro. No es posible que este violador en potencia esté libre y esté marihuana. Algo tiene que hacer. La Policía Investigadora no ha hecho su trabajo. Nadie ha hecho su trabajo. Indique que lo que pide es que se haga justicia y se investiguen los hechos. Con imágenes de Francisco Preciado, Marixa Pedraza, Acusé, Querétaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!